Ecuador, buenas tardes y bienvenidos al reiniciado espacio, los hackers de la farándula y por supuesto, dentro de este reinicio también tenemos nueva escenografía. Buenas tardes, hackers, como siempre con la mejor información exclusiva aquí en los hackers de la farándula, primicias aquí en los hackers de la farándula, una escenografía como se los mencioné, renovada también, completamente digital para que los panelistas de este espacio puedan expresar sus comentarios, pero con un tono diferente, porque ahora serán regulados por el gran hacker. Santiago Castro, buenas tardes, ¿qué más estrenamos hoy? Señores, hoy estamos también con un gran estreno, prepárense en su casa porque el archivo va a ser desbloqueado. Desbloqueado, ¿qué pasó detrás de la muerte de Alex León Párez? Hoy, por primera vez, Paola García, la viuda, rompe el silencio y nos cuenta absolutamente toda la verdad. Ella decidió por hackers y en hackers vamos a escuchar absolutamente todo. Archivo desbloqueado, este es el gran estreno de esta tarde aquí en los hackers de la farándula y no esperemos más, como nos caracteriza, información de una vez. Adelante, por favor. Este de junio se cumple en dos meses de la partida de Alex León Párez. Sería un poco tonto preguntarte cómo te sientes, más bien la pregunta sería de dónde sacas fuerza, Paola, para seguir día a día. Hay días, te digo la verdad, no tengo fuerzas, deseo todo el día estar acostada, dormir. He entendido que el proceso que estoy pasando, algo tengo que aprender. Fuerzas, hay días que no tengo, solo quiero estar con mi familia. Ellos han sido mi único refugio, Dios, para poder tener un poquito de paz en toda esta tormenta. Remontémonos a aquel día. ¿Cómo recibes la noticia? Estaba en el gimnasio, estaba entrenando y recibí muchas llamadas de diferentes personas. Este, no lo podía creer. Cuando contesté al teléfono. ¿Qué te dijeron? Alex estaba herido, pero que estaba con vida. Yo llamé al tío y fue lo primero que se me ocurrió. Y lo llamé al tío y le dije qué pasaba, qué había pasado con Alex, que me diga. Y él me dijo que Alex estaba, que le habían disparado, que le habían hecho un atentado. Entonces, yo dejé mi carro fuera del gimnasio donde yo estaba y cogí un taxi y me fue a milagro. Y cuando llegué, tuve la malga noticia de verlo. Paola, el día lunes, ¿cuál fue el último mensaje de Alex? Él me escribió como a las cuatro y media, que me amaba, te amo. Ese fue el último mensaje. ¿Aún conservas ese mensaje? Todo. ¿Y cuando revisas, cuáles son esos mensajes que más te llegan y te parten el alma? Todo, Santiago. Es demasiado duro toda esta situación, todo lo que estoy pasando. Recordarlo y no poderlo tener. Es muy duro. Luego que llegas a la escena, la terrible escena, ¿quiénes más estaban allí? Los familiares de Alex. ¿Tocas esa puerta, pasas esa puerta y cuál es tu sensación? Me morí. Me morí con él. Mi esperanza, cuando lo llamé al tío, era que Alex estuviera en una clínica. Que él estuviera vivo. Hasta llegar a Milagros me hizo una eternidad. Verlo, lo abracé, lo besé. Y que iba a conservar lo que ambos habíamos hecho. Nuestro tatuaje. Extraoficialmente, no fue el primer atentado contra Alex. ¿Cuántos atentados antes existieron? Ya habían, o sea, con lo que ustedes ya, desde el conocimiento público, fue el tercer atentado. Nosotros conocíamos solo de dos. ¿Cuál fue el primero? Le habían dañado el carro y habían unas personas esperándolo afuera de su casa. Donde él vivía. ¿En Durán? Sí. Hablamos de la palabra atentado. ¿Por qué? ¿Cómo se explicó Alex en ese momento que lo querían matar? ¿Qué te dijo a ti como esposa? Cuando el tema solo yo escuché que, este, con la familia, cuando él estaba reunido, que podría haber sido un secuestro. Se lo querían secuestrar, la verdad, no tengo conocimiento de eso. De allí, otra de las cosas que se dice es que a raíz de este primer atentado, que ahora lo conocemos, tú como esposa siempre te encargabas de movilizarlo, de transportarlo, de llevarlo, pero a escondidas, para que no puedan identificarlo y acaben con él. Sí, en el segundo atentado que fue público, que salió las imágenes, él denunció ese atentado, este, yo me encargaba de movilizarlo, yo me levantaba a cuatro de la mañana y él iba acostado en mi carro y yo lo llevaba a Milagro. Esa rutina la tuvimos como un mes y yo me regresaba y a las cinco volvía al gimnasio a Milagro, a traerlo, hasta la hora que él salga, tipo ocho, nos regresábamos. Pero él siempre pasaba acostado en él. Ya, y en ese segundo atentado, ¿qué te decía? ¿Por qué otra vez? Eso fue que lo querían secuestrar. ¿En la segunda también lo querían secuestrar? Ajá, sí, eso es lo que él, pero ¿quién? No sé. ¿Qué dice tu corazón? ¿O qué es lo que tú llegas a pensar del por qué acaban con la vida de Alex? Solo me dejó con preguntas, no tengo respuestas. ¿Cuál es esa pregunta que diario te repites? ¿Por qué le pasó eso? Él no se lo merecía, era un hombre bueno. Recientemente apareció una chica de Milagro que se identifica como uno de los últimos amores de Alex Paredes. Ella como fecha señala que iniciaron un romance en septiembre pasado. Pero recuerdo también que en ese septiembre ustedes subieron una foto en Instagram donde anunciaban o celebraban al menos su regreso como pareja. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí? ¿Las mismas fechas? La verdad yo desconozco, desconocía de los videos, de este tipo de situación. Nosotros regresamos con Alex, menos el 24 de septiembre. El 29 de septiembre fue mi cumpleaños, que él subió en sus redes, que ustedes comentaron que ya habíamos vuelto. Eso es lo que te puedo decir, yo no sé nada más. Desconocía de este tema totalmente. Yo sabía que era su socia y había otras personas que él me dijo que eran socios, nada más. Eran temas laborales. Ok, él se justificó diciendo que esta chica efectivamente sí la conocía, pero que era... Por temas laborales. Por temas laborales. ¿Nunca como pareja viste quizás alguna llamada, algún indicio de alguna supuesta infidelidad? No. Pero siempre como mujer podrías tener ese olfato de percibir que algo había estado pasando. O sea, ella lo llamaba, pero nunca una llamada amorosa. Morí junto con él. Qué frase tan desgarradora. Esa fue tan solo la primera parte de este archivo desbloqueado. Quiero escuchar ahora a los hackers. Enlazito adelante. Mira, definitivamente 17 de abril, una fecha que marcó la vida de muchas personas que conocíamos. Y bueno, mucho más a ella, ¿no? Que era la pareja de Alex León Paredes. Recuerdo a Paola dentro del gimnasio, totalmente destrozada, junto a los familiares, en los trámites, la policía, toda aturdida, no sabía qué hacer, con mucho miedo, con mucho temor. Conocer este tipo de situaciones en donde ella inclusive se convirtió en su escudo prácticamente luego del segundo atentado también, exponiéndose también. De cierta manera me deja frío, me deja impávido. O sea, escucharla, solamente veo una mujer que lo amó hasta el último día de su vida y no solamente con palabras, sino con acciones, con hechos. Carolina. Me gustaría saber, Santiago, si ella antes, durante o después de la entrevista, cuando se apagaron las cámaras o en algún momento se apagó la cámara, ella se quebró, ella consultó algo con algún tipo de familiar, ¿quién la acompañó en la entrevista fue sola? Bueno, te cuento que es un tema bastante complicado y una situación bastante delicada. De hecho, Paola, en la pre-entrevista, cuando tuve la oportunidad de conversar, me dice, Santiago, solo el hecho de venir hasta acá y pensar en todo lo que iba a contar, venía llorando en el carro, no paraba de llorar. Y efectivamente, comenzamos la pre-entrevista y la sentí bastante triste, bastante nostálgica, desconcertada. Su rostro, a pesar de que decía que había pasado mucho tiempo y que igual no es un tiempo suficiente para recuperar, nunca se va a recuperar, dice el amor de su vida. Sin embargo, sí, la palabra correcta para describirla era desconcertación. Ok. ¿Y fue acompañada de algún familiar? No, sola. Ok. ¿Marían? Bueno, en realidad a mí me da muchísima pena, yo la siento a ella como en negación. Tú sabes que las etapas del duelo son negación, ira, aceptación, entre otras, pero la veo tan enamorada. Y es que a veces se va la persona físicamente, pero el sentimiento a veces no se va nunca hasta el día que fallece la persona que tanto amaba. Ahora, no es vida y yo creo que deben haber pasado fatal insomnio, nervios, estrés, porque si ya te trataron de matar dos veces, estás esperando la próxima, estás esperando el próximo atentado. Ahora, un secuestro me suena súper raro porque el secuestro una vez, dos veces y a la tercera lugar de secuestrarte te matan. Entonces debe haber un trasfondo que ya lo averiguarán las autoridades, no somos nosotros quienes para especular, pero la veo una mujer que ha dado todo por su marido y así es como se debería amar. Ahora, ella no sabía de la otra chica, la otra chica sí sabía de la esposa. Es una situación complicada, capaz a veces las mujeres no queremos enterarnos, nos ponemos una venda, no queremos ver la verdad, pero lo sabemos y lo sentimos y lo presentimos. Eso nadie nos lo quita. A pesar de que haya pasado ya un poco más de dos meses, vemos en ella esa fortaleza de revivir este tema, esta situación tan complicada para Paola, pero aún así el amor, el cariño y todo lo bueno que él ha hecho en la vida de ella lo ha demostrado. Solo con verla, solo con percibir su tono de voz, su mirada, ella aún siente que está con él y eso es lo que también debemos entender cuando las personas parten de este mundo físico, de que físicamente no está, pero está dentro de nosotros y eso es lo que ella quiere dejar ese mensaje, que siempre va a estar con ella, siempre va a sentir su presencia y que lo va a recordar con tanto amor. Bueno, Santiago, tú que tuviste la oportunidad de conversar con ella, más allá de entender que cada ser humano vive su propio proceso, estaría muy bien también no juzgar el que ella se pueda sentar y conversar un poco de lo que la está atormentando, ¿verdad, Santiago? Sobre todo porque una situación tan difícil donde ella dice amarlo hasta el último momento de su vida es sumamente complicado, Reinaldo. Bueno, definitivamente primero hay que agradecerle a Paola la gentileza de haber expuesto su corazón, haberse expuesto de esa manera, que eso no lo hace cualquiera. En su lenguaje corporal es fácil verle la mirada, que todavía hay dolor, hay sentimientos, pero también hay temor, hay un poco de temor por lo que ha pasado, por todo lo que pueda pasar o por qué repercusiones puede tener. Definitivamente una entrevista que impacta, una entrevista que nos informe y a todos quienes hemos querido y hemos seguido la carrera de Dales, pues nos interesaba escuchar. En todo caso, pues, estamos atentos a ver el desenlace a esta entrevista que a todos nos tiene hasta ahora con el ojo así. Gracias, Paola. Señoras y señores, en exclusiva este nuevo segmento, Archivo Desbloqueado, y sí, en primicia y exclusiva, Paola García habla, rompe el silencio, sobre lo que al momento ella lo define como estar muerta en vida. Esta solo fue la primera parte, Santiago. En instantes, señores, vamos a tener la segunda, donde por primera vez Paola García va a revelar un gran secreto y a su vez un gran arrepentimiento de lo que fue toda su vida acompañada de Alex León Paredes. Eso en pocos minutos, hoy en exclusiva, señoras y señores, Paola García cuenta toda su verdad, habló para los hackers de la farándula en este nuevo segmento, Archivo Desbloqueado. En pocos minutos, la segunda parte. Ahora continuamos con información y es el turno de Reinaldo Vázquez. Así es, a coger palco, señores, porque vamos a hablar de Cristian Costa, quien el viernes anterior fue detenido momentáneamente por haber supuesto incumplido una boleta de alejamiento que tenía pues Carla Pérez, Carla Fitt, su esposa. Fuimos exactamente al cuartel modelo y luego nos entrevistamos y esto fue lo que nos contó. Ahora, 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 exclusiva. Y mis amigos, nos encontramos la noche de este viernes aquí en los exteriores del cuartel modelo de Guayaquil, donde hace unos momentos fue detenido Cristian Costa por un incumplimiento de una boleta de premio que le puso su expareja, Carla Fitt. Al respecto, hablamos con la fiscal, quien nos dijo que ella consideraba que no era necesario que se quede aquí detenido, por lo cual se le fue a dar su libertad momentáneamente. Estaba aquí empezando mi jornada laboral en la tarde y de repente pues me cayeron seis policías. Se veía que los policías no tenían mucha idea de qué iban a hacer, de por qué me tenían que coger y llevarme al cuartel modelo. En ese momento también llegó la abogada de mi ex esposa y también llegó ella a gritar, a agredirme verbalmente, a hacer un escándalo aquí. Supuestamente yo había incumplido esta orden de alejamiento, que no es una orden de premio. Una orden de alejamiento es que yo no me puedo acercar hacia ella. Cuando llegamos al cuartel modelo y la fiscal pues tomó cartas en el asunto, pues dijo, el señor no ha incumplido en nada. Me insultaron porque se está viendo hasta dónde puede llegar una persona para lastimar a la otra parte. Y algo que quiero aclararle a Carolina, no es que una mujer va y dice, oye, déme 20 órdenes de alejamiento. Este es un proceso que esta persona denuncia, vaya usted a saber si es verdad o no, pero por seguridad, por cautelar la seguridad de la mujer y en este caso de mi hija, se le da la orden de alejamiento sin ninguna razón y motivo. Después se procede a la investigación. ¿Tú crees que esto fue armado por tu expareja? No tengo idea, pero sí la vi gritando, haciendo escándalo. Me sorprendí ver una persona a la que yo, la verdad, compartí con ella, la elegí como esposa, tuve una hija. ¿Cuánto tiempo hace que no veas a tu hija? Ya más o menos ocho meses. Lo único que sé de ella es, bueno, ya camina cogita en la mano. No pasé con ella su primer año, no pasé con ella el día del niño y al fin y al cabo no he pasado con ella ocho meses. Yo no estoy pidiendo cosas del otro mundo. También es mentira eso de que yo me la quise llevar a la fuerza. O sea, es tan absurdo ponerme en una situación problemática cuando mi hija está de por medio. Ya, aquí lo que hay que hacer es ser responsable. Cuando una relación se acaba, hay que decir, ok, en algo también me debía equivocar para que esto se acabe. Otra exclusiva más de los hackers de la farándula. Quiero comentarles que el día viernes a nuestra redacción llegó esta noticia de que supuestamente Cristian Costa había sido retenido. Es ahí donde obviamente Reinaldo Vázquez acudió al lugar de los hechos para recabar más información. Esta es la versión del señor Cristian Costa. Ok, pero mira, algo importante que recalcar aquí en esta telenovela de Cristian Costa con Carla Fit es la situación como tal. O sea, ya sabemos que tienen problemas desde hace mucho tiempo. Pero lo que llama mucho la atención en esta circunstancia es que supuestamente, según lo que dice Cristian, es que él estando en su lugar de trabajo aún no encuentra explicación del por qué de repente aparecen los policías con Carla Fit diciendo que él la estaba toreando o buscando para decir que estaban incumpliendo esa boleta. O sea, es algo absurdo. Por eso la pregunta del reportero cuando le dice, ¿tú crees que esto fue armado? Algo bastante raro. Mira, la verdad que a mí me queda esa duda también, ¿no? O sea, obviamente respetamos mucho las versiones de nuestros entrevistados, pero sí es un poco raro que estando, es como que yo esté aquí en mi lugar de trabajo y venga una persona con la cual tengo un problema y diga, bueno, me está molestando, me está toreando y de cierta manera, bueno, me imagino que él tiene cámaras de seguridad como prueba. La verdad, me imagino que según sé, Reinaldo, él grabó toda la situación, tiene todos los videos de todo el momento bochornoso que vivió en su momento. Lo único que te puedo decir es que lamento mucho que esto se esté saliendo de las manos prácticamente. Se salió hace rato, diría yo. Pero mucho más y ya esta situación está incontrolable porque no están pensando para nada en el bienestar común que debe ser la niña. Están pensando en lo que yo siento, en lo que yo te quiero hacer, en lo que, o sea, la verdad que es lamentable y triste, ¿no? Bueno, si es que tengo entendido, según nos cuenta Reinaldo Vázquez, la boleta se ejecuta estando él en su lugar de trabajo y habría llegado en el caso de, en la versión de Cristian, habría llegado Carla Pérez a su lugar de trabajo con la policía, donde no hubo una agresión. Por ende, no hay una detención legítima y se lo deja libre. Eso también, Cristian Costa, puede tomar acciones legales. ¿Por qué? Porque hay un incumplimiento de decisiones legítimas. ¿Qué quiere decir? Si ya él tenía boleta, él también creo que tiene boleta de auxilio y boleta de alejamiento. Ella tiene boleta de alejamiento y una de las dos partes se busca, o lo buscan, o lo provocan, y es más aún, si alguien llega a instancias como las que llegaron, que fue retenido unas horas, no encarcelado porque no hubo violencia de por medio, sí se pueden tomar las acciones que ya les digo que es la indecisión ilegítima. Bueno, igual como hemos escuchado aún la versión de Cristian Costa, para poder analizar, deberíamos escuchar la de Carla también. Porque si Cristian alega que fue en su lugar de trabajo, la invasión la genera, la supuestamente la habría generado Carla. A menos que Cristian, para arreglar algún tipo de situación, le haya dicho, ven, tenemos que hablar, puedes venir. Y ella fue protegida. Sería descabellado. Sería descabellado. Pero, Lazo, sería descabellado, pero puede ocurrir que tú digas, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo, arreglemos nuestra situación y haya habido este encuentro. Pero, Carolina de mi vida, a ver. Es descabellado lo que te estoy diciendo. Uno tiene que ser lógico y si tú sabes que te vas a meter en problemas, no vas a llamar a citarla sabiendo que está, pues, enchuquisada, como digo yo. Que una mujer herida es más peligrosa que a la crán con alas. Así es. Entonces, una puede reaccionar de cualquier cosa. Si se han estado buscando, ella a él o él a ella, para hacerlos caer y que los metan presos, eso hay que demostrarlo. Pero, si fue con la policía, no es porque le cayó y luego llamó a la policía. Vengan. No, no. Está en el lugar de él. ¿Sabes qué? Voy a hacer un... La pobre niña. Mira. Tú dices ahora, ay, la que pierden la niña, sí. Pero ahora no se entera. Pero en algún momento, verá redes sociales, en algún momento, verá que papá no estuvo en el cumpleaños, que no estuvo en la Navidad. Y aparte de eso, así los niños no se acuerden. Sienten, pues. Claro. Le hace falta la piel, el olor, el amor, o sea, ese calor humano familiar. Mira, yo les cuento algo. Definitivamente, esto me lo contó la fiscal, que obviamente no permite ser grabada por cámaras, ¿no? Claro. Pero tras cámaras, cuando me acerqué allá, pues, al cuartel modelo, ella me comentó de que efectivamente llegó él, pues, detenido con los policías, que lo habían tenido exactamente del gimnasio donde labora Cristian, y que al revisar el parte policial no existió ninguna causal a decir de la fiscal para retenerlo legalmente. Por lo cual, él más se demoró en ir que la fiscal le diga, vaya nomás. O sea, la policía lo capturó dentro del gimnasio. O sea, ahí lo fue a ver. Ahora, mi Reinaldo, también hay que ver qué es lo que hizo Cristian, porque él sale con una cara de bondad, de ternura, que como que suplica hasta la angustia de verlo, ¿no? Tan consternado. Hay que ver también qué hizo él, si la provocó, si buscó de alguna forma exaltarla. Uno conoce a su pareja, y tú sabes de qué pata coge, cuál es el punto débil. ¿Y por qué le abrió las puertas del gimnasio? Ponte que coge el lado débil de ella y sabe cómo hacerla reaccionar para que sucedan este tipo de cosas. Quiero pensar, o al menos me imagino que Carla, siendo una mujer de frente, nos va a explicar, no va a ser para menos en la entrevista, efectivamente, de qué fue lo que pasó. Estoy esperando. Claro, efectivamente, yo creo que, mira, en la postura de ambos, no me quiero poner ni de un lado ni del otro. No hay cómo, no hay cómo, estamos tratando de buscar una explicación del por qué ella habría llegado al puesto de trabajo de él, sabiendo que tenía una boleta de auxilio y que fue ejecutada y fue llamada a la policía, sacada del gimnasio de él. Evidentemente, no hay agresión, evidentemente. Pero mi pregunta va para ambos, ¿qué necesidad tienen de ponerse orden de alejamiento, sabiendo de que cualquiera de los dos puede terminar detenido? ¿Con qué finalidad lo hace? O sea, los dos tienen que empezar a bienestar en la hija, que ambos tienen que trabajar para ella. ¿Qué sirve uno, mandarlo detenido o él, mandarla detenida a ella? ¿Con qué finalidad? A eso es a lo que voy, porque no buscan la paz, la tranquilidad por el bienestar de su hija. Hablamos de las versiones, Dieter, escuchamos a Christian Costa y ahora es necesario escuchar a Carla. Sé que la fuiste a buscar. ¿Qué sucedió? Efectivamente, fui a buscar a Carla Fitt, señores, porque así como tuvimos la versión de Christian Costa, también es necesario el pronunciamiento de Carla. ¿Qué tiene que decir respecto a ella? La abordé y esto fue lo que dijo. Tiki, 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 veamos la versión. Luego de que en la noche del viernes, Christian Costa fuera detenido y llevado al cuartel modelo, de una manera sorpresiva, por un supuesto incumplimiento a la orden de alejamiento, impuesta por su expareja, Carla Fitt. Y supuestamente yo había incumplido esta orden de alejamiento, que no es una orden de apremio. Cuando llegamos al cuartel modelo y la fiscal pues tomó cartas en el asunto, pues dijo, el señor no ha incumplido en nada. Se está viendo hasta dónde puede llegar una persona para lastimar a la otra parte. Pero sí la vi gritando, haciendo escándalo. Me sorprendí ver una persona a la que yo, la verdad, compartí con ella. Acudimos en busca de Carla Fitt para que dé su versión al respecto. Y esta fue su reacción. Quería a Carla Fitt, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, Carla Fitt? ¿Usted fue hacia el gimnasio de su expareja, de Christian Costa? ¿Por qué no quiere hablar a Carla Fitt? ¿Qué ha pasado? Carla Fitt, ¿por qué no quiere hablar? De no creer, señores. Bueno, efectivamente yo entiendo la labor periodística, entiendo que necesitábamos o necesitamos escuchar la versión de Carla. Sin embargo, es un tema tan delicado que ella prefirió no pronunciarse, por lo menos por ahora. Claro, y ¿sabes también qué pudo haber sido? Que el abogado de ella seguramente debe estar bien asociada. De hecho, señora, deje mejor de emitir cualquier tipo de comentario que a la larga puede perjudicar el proceso. Quiero pensar que fue eso. Pero ¿sabes qué, Santiago? Si es necesario que todos nuestros televidentes sepan que nosotros buscamos todas las versiones. Recuerden, nosotros no nos estamos inclinando hacia ninguna versión. Buscamos para poder analizar todas. Yo creo que Carlita tuvo que haber dado la cara y haber explicado el por qué ella acudió al gimnasio de su ex marido. Más aún teniendo medidas de protección y sobre todo las medidas, según entiendo, por el cual no está confirmado. Pero entiendo, él ni siquiera puede tener contacto con el núcleo familiar, que en este caso sería la bebé. ¿Qué serían las medidas de protección? Un, dos, tres, cuatro y siete. Si ella, lamentablemente, acudió al lugar de trabajo de Cristian, deberíamos de tener una explicación del por qué. Yo entiendo más que nada a una mujer herida, a una mujer que quiere buscar explicaciones, que quizás quiera solucionar las cosas de forma agresiva. Pero tampoco podemos nosotras exponernos al supuesto peligro por el cual denunciamos y por el supuesto peligro por el cual nos dieron la boleta de auxilio. Hay que tratar de huir, evitar estar rodeada de amigos de él, evitar estar rodeada de lugares que él puede acudir para que no ocurran este tipo de situaciones. Imagínense dónde estoy especulando y el por qué estoy especulando. Ella llegó al gimnasio de Cristian Costa. Asumo y creería que pudiera ser que tuvieron algún tipo de chat amigable donde le dijo arreglemos nuestra situación y ella fue cubierta, por así decirlo, y las cosas se salieron de control. Estoy especulando una versión. Es una hipótesis. Es una hipótesis que yo tengo y ella ahí dijo, policía, ayúdeme. Pero si tú tienes medidas de protección, tanto ella como él, no hay forma de que se puedan ver porque ambos pueden caer en el juego algo bajo o en el juego no tan bajo, sino en el juego realmente corro peligro y llamo a la policía. A ver, yo te digo algo. Este caso ya obviamente es público, ¿no? La señora mismo hace algún tiempo se encargó de junto a su abogada exponerlo en redes sociales y obviamente de ahí se armó toda una telenovela. Yo pienso que si bien es cierto, es un poco delicado, bien puedes pararte por lo menos un momento delante de una cámara de un medio de comunicación y decir, bueno, por el momento no quiero hablar sobre el tema, es un tema delicado, no sé. Sobre todo cuando existen este tipo de dudas. Porque a mí sí me hace ruido si yo tengo una boleta en contra, ¿a qué voy a ese lugar? Porque sería al revés, que él vaya a donde ella. Pero ahora lo que sí podría botar abajo todo este tipo de especulaciones es si el señor Costa grabó todo el suceso, si sus cámaras de seguridad grabaron todo el suceso, porque recordemos que podemos decir misa, pero una imagen habla más que mil palabras. ¿Sabes qué? A mí se me hace súper extraño porque Carla siempre ha hablado, ella misma la que puso esto en palestra pública, le encanta contar absolutamente todo lo que pasa, cualquier cosa que él haga, según ella, que él hace, ella lo cuenta con muchísimo gusto, por decirlo de alguna forma. Es mujer y la entiendo, es una mujer que está sufriendo, porque cuando te dejan, que en este caso fue él el que se fue, el que abandonó el hogar y la abandonó, estando ella enamorada, es difícil manejar la situación. Pero a mí, mira, no sé mucho de justicia, pero si tiene boleta de alejamiento y ella se mete en el gimnasio, no es a ella la que se le tenía que llevar. ¿Te expones? No es a ella la que se la tiene que llevar presa, porque ella rompió. No, no, porque... Al ir al gimnasio. Como romper un protocolo. Ella rompió la ley al ir al gimnasio. Respecto el comentario, Mariana, sin embargo, le voy a decir algo, ella no se ha encargado una vez y otra de exponer lo que sucede, fue la primera vez que le hizo el live con su abogada y creo que una vez más dio una nota al respecto y obviamente para las cámaras de los ángeles de la parándula. Y de ahí no ha hablado, mira que se la ha buscado y ella no ha hablado, ella no se ha encargado de exponer una y otra vez, solamente para dejarlo claro. Pero en este caso sí hay un parte, porque sí se lo retuvo y se lo llevó, que lo tiene registrado Reinaldo. Sí hubo un parte que estuvo evidentemente en el cuartel modelo, es que hubo la llamada, llegó la policía, no se lo retuvo porque no hubo evidente agresión. Siempre vamos a estar del lado de las mujeres, pero ¿qué hacía ella en el gimnasio de él sabiendo que tenía medidas? Ok chicos, vamos a estar detrás de esta información obviamente para tener más detalles al respecto y solo la justicia también se encargará de poner cada pieza en su lugar. Ahora, nosotros no nos esgamos ante ninguna versión, solamente exponemos lo que sucede, entrevistamos al señor Costa y obviamente buscamos a Carla, pero no obtuvimos respuesta, sin embargo vamos a estar detrás de esta información. Y hoy señoras y señores, estuvimos de estreno. Señores, gran estreno, vamos a tener más adelante la segunda parte del archivo desbloqueado, que cuenta la viuda de Alex León Paredes. Va a revelar un secreto por primera vez y también nos va a contar de qué se arrepiente durante su matrimonio con el chico real. En exclusiva, señoras y señores, archivo desbloqueado, aquí en Los Hackers de la Farándula. Nos vamos a un corte y regresamos con muchísima más información. Regresamos con más de Los Hackers de la Farándula y hoy con un gran estreno, archivo desbloqueado, hoy, sí, en exclusiva, Paola García cuenta toda su verdad. Ya vimos la primera parte y usted está esperando esta segunda entrega. Más adelante, señores, un secreto y un arrepentimiento que marcó su vida y hasta hoy no puede superar Paola García. ¿Qué pasó con Alex León Paredes en instantes? En pocos minutos, en exclusiva. Mientras tanto, continuamos con más información. Reinaldo Vázquez. Por supuesto, señores, a coger palco porque se va a volver a quedar con el ojo así. ¿Qué pasó ahora? Porque el culebrón de Marían Sabateo Ulises, enamorada y herida, tiene un nuevo capítulo, dos mil quinientos veintiocho. Y es que aparece otra chica. ¡No, no, no! Te dicen en inclusiva como siempre, Jaque. ¿Quieren ver lo que más? Espérate que se me subió la presión, Marían. Indignada. Así está Marían Sabateo luego de que salieran a la luz nuevas fotos de Ulises Paz junto a otra mujer en un despacho público. La ex es una mujer casada con dos hijos que no son de él. Y el hombre besándose mientras le sacaban los papeles a la niña. Es que él no se ayuda. La gente ya lo ubica. Esos videos le van a llegar al esposo y se le va a armar un problema. Porque es súper celoso. Y es que después de que la Sabateo realizara una entrevista con Ulises y salieran a la luz varias verdades, la relación quedó aún más tensa tras las imágenes que le llegaron a la reina de la prensa rosa. No nací por el portal cacho. Nunca los he perdonado. Y si una vez los perdonara en esta ocasión, pensé que me los va a seguir poniendo. Pensé que me los va a seguir poniendo. No, ya no. Es vergüenza. Si él se promete, si él promete a respetarte como varón. ¿Por qué él es varón? Me respeta. Es que sí te va a respetar cuando tú ya le digas que sí, ya le he echado. Cuando tú vas a ser cupido. Según explica el informante que le hizo llegar las fotos, la joven sería una expareja de Ulises. Al parecer, esta sería la gota que derramó el vaso, pues Marían dice que está cansada de tantos sobresaltos que le hace pasar Ulises. No, por favor, no, Ulises, por favor. Carolina Jaume. Un momento. Disculpenme. Oh, my God, Dios mío, santo. Me va a dar lo de la presión que me da de vez en cuando. Esa no era la mujer que en tu cumpleaños, mi querida Marían, la citó muy amablemente haciendo su trabajo periodístico. Llevó un video bailando con una mujer de cabello negro y dijo, pero mira, esta es la mujer. Y tú dijiste, no, ellos solo son papá e hija. Papá y mamá. Tienen un hijo. Es la expareja y son grandes amigos. Carolina. Pero la tiene más agarrada que yo a Víter cuando quiero algo. Estás confundida. Le fuiste a la citó encima y eso no te lo voy a permitir. Ok, ahora es la abogada de Leonardo Quesada. Es que en esa época dijo que la citó le quiso arruinar el cumpleaños. ¿Puedo hablar? Mariano, escuchemos a Mariana Tabate. Soy la implicada, ¿no? Adelante, adelante, adelante. Ok. A ver, chicos, primero, Carolina, un ratito, por favor. Primero, déjame decirte que estas imágenes nos llegaron. Que no las fui a tomar yo, que no soy una mujer herida, que ando buscando cómo verle la quinta pata al gato o ponerle algún tipo de trampa. Como a ella lo ubican en todos lados, por la televisión, cualquier cosa que haga, lo filman. Ella es la mamá de su hija. La otra del baile del cumpleaños de Ulises es la mamá del hijo. Parece que él es muy cariñoso con la mamá de sus hijos. Tiene tres. O sea, con todas las bailas. Esto era un abrazo. Dicen las chicas del registro civil de Quevedo que fueron las que fueron a sacar algún documento que fueron con la niña. ¿Hace qué tiempo? Esto fue el cuatro. Pero eso no parece foto de paparazzi. Eso estoy diciendo. No, esas sí fueron las chicas porque a mí me hablaron del registro civil. Las chicas dijeron, miren, aquí está su ex con la mamá de su hija haciendo unos trámites y estas son las fotos. También tenemos videos besándose. ¿Qué? Yo dije, no, pero no es casada. Ahora. Diga, date cuenta. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos hablando de que la señora que vemos en la fotografía está soltera o casada. Es casada. ¿Qué? Es casada. ¿Cómo es la misma del video del amigo? No es la misma. ¿Pero cómo va a estar casada si está con Ulises? A ver, lo que yo digo, ese problema de él, de ella y del esposo de ella, porque él en todo caso está soltero. Ahora, a mí tres, no me parece apropiado. Yo no veo bien, por ejemplo, que si la esposa es la mamá de la hija es casada, esos no son abrazos de amigos, ni de papá y mamá, ni de familia que se llevan bien por la bebé. En todo caso, en todo caso, a mí me suena extraño. Me parece que son abrazos y arrumacos más allá de una cordialidad de papá y mamá. A ver, yo sí, pero no, pero si es casada, tiene que respetar. Él la tiene que respetar a ella, porque... Oye, él la tiene que respetar a ella porque es casada, pero ella se tiene que respetar más porque tiene esposo. Y así la pregunta es, ¿cuándo te vas a hacer respetar tú, Mariana? Yo no estoy con él, yo no estoy con él. Porque no me parece que todavía se sigan agarrando de tu nombre. ¿Y yo qué hago? Porque ahí es un pito ajeno, es un triángulo amoroso ajeno. ¿En base qué? En base a tu nombre. ¿Cuándo va a ser el día que salgas en Televisión Nacional o al menos digas, no quiero saber más de Ulises y quiero que te dificulen por completamente? ¿Y yo qué puedo hacer si la producción lo pone? ¿Y si la producción lo pone y anda papaya? Pero lo ponen porque hasta la vez no hemos escuchado lo de que digan, efectivamente, yo no tengo nada. A mí me dices, la elección no cambia cada semana. Perdón. Como dos veces, perdón. Yo he dicho que no tengo nada. Yo quiero preguntarle aquí a una persona que realmente también tiene buena relación con su ex pareja, y es Carolina Jaume. ¿Qué pasó con la primera pareja? En este caso, ¿te darías un abrazo así cariñoso con Javier Pimentel o no? Jamás. Primero, porque está casado. Claro, no es propio. Segundo, es mi amigo, lo respeto y es el padre de mi hijo. Yo no tengo por qué estar ni en arrumacos, en ningún reino civil. Ni en abrazos en el cuello. Y tampoco en ningún lugar diplomático, en nada que tenga que hacer ningún trámite de mi hija. Jamás lo agarraría el padre de mi hija. A veces hacen falta los dos papás para trámites. Ya, don Chepo. A ese lo agarro, pero de los cuatro pelos que le quedan. Claro, claro, escúchame un segundo antes de que hable Reinaldo. A veces, espérame un segundito, mi amor. Hace falta los dos papás para hacer un trámite. Eso es normal. Pero que la abrace, le pongan besos en el cuello y ese tipo de cosas, eso pasa de la normalidad a un trámite de papá y mamá. Allá ellos, ella le debe respeto a su marido y él no le debe respeto a nadie porque está solo. Con el comentario de Rey, quiero que pongan nuevamente la imagen en pantalla porque yo a ella la veo esquiva. Pero no se deja. Él la abraza, pero es una foto, no es video. ¿Qué tiene Ulises que se deja agarrar, que se dejan agarrar así, María Andrés? Bueno, pero capaz que él, de cargoso, la quiso, no sé, como que a veces no sabe. Bueno, yo también creo. Él quiso que le tomen la foto. Reinaldo, lo escuchamos. A ver, él habla con Ulises. Ulises que definitivamente también hay que poner en los zapatos del señor. El señor, te lo he dicho delante de ti, María, porque hemos hecho llamadas tripartistas justo en ese momento. Él te sigue queriendo. Me partiste. Tripartita. Él dice que te sigue queriendo y además dice que simplemente estamos buscándole la quinta pata al gato. Que estamos elucubrando y buscando, con cierta malicia, ¿no? Porque lo que está haciendo a vista de él, ¿no? Es un abrazo cariñoso. De amistad. De amistad, pero que no te ha sido infeliz, que no te quiero. No, no, porque no estábamos juntos, pero porque cuando salen estas fotos y yo le aviso, porque no quiero que los coja desprevenidos porque llegaron a la producción, él me dice, por favor, vas a destruir una familia, tiene dos hijos, no hagas eso. Yo no lo hago, las fotos llegaron a la producción. Armando Paredes se ha quedado sin título. En este momento, Ulises es el travieso padre. Quiero lanzar una pregunta al aire. Y que cuidado con sus preguntas. Y que María Sabaté me la respuesta. Desde que usted terminó con Ulises hasta acá, ¿ha estado con alguien sí o no? ¿O ha estado soltera? Con Ulises mismo. No, 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 no. Con Ulises mismo ha estado, María. He salido con gente. No, no, con alguien como pareja. No, como pareja no. Ya, ok, mañana la venito. Ok, ok, chicos, eso mañana, pero hoy, hoy estamos de estreno. Archivo desbloqueado. Ya vimos la primera parte, pero hay una segunda donde en exclusiva habla Paola García. Y nos cuenta un poco más de cómo está sobrellevando esta difícil situación. El secreto de Alex en León Paredes será revelado aquí en Primicia en los Hackers. Y también ese arrepentimiento tan grande de su viuda que no puede dormir hasta la noche de hoy. Eso en pocos minutos. Y ahora que suene esta campanita. Tiki, 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 señores, porque no sería el único ex de Marían Sabaté que vuelve a hacer noticias. Y nosotros, tú lo conoces y lo conocemos. Y es que supuestamente habría una relación con una ex chica reality con Laila Torres y el ex de Marían. Tenemos imágenes exclusivas. Laila Torres dejaría en evidencia una supuesta relación con el modelo ya es chico reality de Andrés Carrillo. Tras filtrarse varias fotos de la pareja en las redes sociales. Carrillo de quien se comentó que tuvo una relación en corto con Marían Sabaté. Durante una fiesta en la casa de Mauricio Herrera. Hace algún tiempo atrás. Ahora el modelo vuelve a estar en el ojo del huracán. Prefirió guardar silencio y no decir nada sobre el supuesto romance con Laila Torres. El cual ya está en boca de los seguidores de la guapa es chica reality. María. O sea, Dios. Todos estamos locos. Yo entiendo el colágeno, pero ya eso ya es pañal, María. Es pañal. Ya no. No, Carolina, déjame que yo soy la implicada. Déjeme, por favor, desahogar que me va a dar un infarto. A ver, el chico no fue novio. Lo vi en una fiesta de Mauricio Herrera y Bartolomé. Me pareció guapísimo. ¿Qué lo besó? Tragos van, tragos vienen y nos dimos un maravilloso beso. Fue algo de una noche. Y apasionado y no pasó nada más. Ya sé, María, te estaba dando el seno. Pero era una excelente opción ahora que estoy soltera, ya ni para buscarlo, pues si está saliendo con alguien. A ver, ese chico es guapo. Es muy chico, María. Es guapo. En la época que yo lo conocí, era policía. Ahora ya se retiró. Qué lindo, te puso las esposas, María. Hay una saga. No, no, no llegamos a esas instancias. No, no subió tanto. Solamente beso. Y de ahí fuimos a un par de fiestas, pero nada más. A mí me parece guapísimo. ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene 18? No, tiene 20 y algo. Pero María está bien. A ver, si te peleas con Laila. Pero si te peleas con un Ken de 28, si se fogueaba con una estatata huelpa de 30. Pero bueno, lo importante de todo esto es que de cierta manera se confirma los rumores que existían en torno a la relación de Laila Torres. Hace algún tiempo nosotros le hemos preguntado varias veces a la ex chica reality si tenía o continuaba con el padre de su hija y ella de cierta manera lo negaba. Ahora podemos decir que no tienen absolutamente nada, que esa relación llegó a su fin hace algún tiempo porque obviamente vemos imágenes en donde ya está compartiendo una situación un poco cariñosa. A ver, con este chico, ¿no? Las fotos demuestran que hay algo más. Ahora tengo dato perturbador. Por favor, aplaste esa alarma. Señoras y señores, tanto perturbador de Santiago Castro. ¿Cuál? Ok, la pregunta es, vamos a cuadrar tiempos. Yo hace más o menos, hace tres semanas que me fui a España, estuve donde una cosmetóloga que me confesó, no, aquí en Guayaquil, que me confesó ser pareja de este señor. A ver, a ver, a ver. Es de guayos y videos. Voy a ver dónde vas a hacerte la cara. Entonces, la pregunta es, que no cuadra, la siento con los tiempos que tú haces mención, que supuestamente Laila ya tendría más tiempo con él. Yo sé que lo que tú dices es que Laila quizás con él tiene mucho más tiempo porque no lo decía, ¿no? No, o sea, yo no estoy hablando del tema en sí de esa relación porque puede ser algo fugaz o de un viaje. Yo estoy de cierta manera diciendo que ya no tiene nada. Con esto se confirma que no tiene nada. Se confirma que ya no tiene ninguna relación con el padre de su hija, ¿no? Ok, la pregunta que yo dejo en el aire es, este señor, porque eso tiene tres semanas que yo hablé con esta chica, al mismo tiempo que estaba con la cosmetóloga. Estaba con las dos. Me imagino, me imagino, puede ser que habrían terminado. ¿Sabes por qué? Porque como siempre, estamos siempre en el lugar preciso, en el momento preciso y en la hora precisa. Resulta que exactamente hace tres semanas, como lo acaba de decir Santiago, Viti y yo estábamos en una cobertura en Puerto Santana y lo encontramos a Tito, como le dice, a Andrés Carrera. Tito, Tito. Le dice Tito, a Tito. Pero está bien bonito el quísimo. Lo encontramos a él, que es amigo nuestro, cuando tenemos cobertura una vez, efectivamente con una chica que no era Laila y que podría pensar que era la... Características, características. Características, características de la cosmetóloga. Cuando le quisimos hacer la rota, él se puso a la defensiva y dijo, hermano, te digo cualquier nota, pero no me saques esto. Y es más, a Tito, ahí está Tito, que tiene que dar su versión, le prohibió que lo grabara y todo. Asumo que esa es la chica. La chica que encontramos, esa vio, una chica guapa, cabido negro, largo, alta. No los vi en una situación comprometedora, pero efectivamente... Pero para que te diga más de grave. De todo lo que me dice, las descarto por alta, porque alta no es. Quizás entonces puede ser una tercera. Ya, ahora, mencionando respecto a Laila, efectivamente, el tiempo, lo sabrán ellos cuánto tiempo está. Pero sí he visto últimamente aquí, a dos semanas en redes sociales, que Andrés Carrillo comparte mucho con Laila y con su hija y lo sube en redes. Incluso ya comparte como en familia. Es lo que veo en redes. Si el caso es darse que esté en una relación bien por ellos, no creo que Andrés ande jugando cune con otra, porque hasta el momento no lo he escuchado así, pero hay que ver hasta qué punto pasa. Y si Laila sea la nueva oportunidad del amor, bienvenido. Díter, con lo guapo que es, ¿tú crees que no va a tener un montón de mujeres atrás de él? Eso es verdad. O sea, y a ver, Lasito, no fui novia. Solamente salimos, así de sencillo. Pero, ¿sabes qué? Aquí lo que va a pasar es que después de que hemos dicho lo de las tres semanas, las fotos y todo, se tienen que estar matando en este momento. En este rato ya está. Entre, que sí, que dice, ¿cómo? Ahora ya explotará y sabremos en andado a la vez. Yo no quiero, Tito. Ok, chicos. Tenemos que irnos a un corte, pero tras la pausa comercial, hoy, Archivo Desbloqueado, es el estreno de este segmento, y en primicia, y en exclusiva, habla Paola García. La viuda de Alex León Paredes, rompe el silencio, cuenta su verdad. ¿Qué hay detrás de la trágica muerte del ex chico reality? Y además, ¿de qué está arrepentida en estos casi 10 años de matrimonio? Eso tras la pausa comercial aquí, en los Hackers de la Parándula. Estamos con más de los Hackers de la Parándula, y definitivamente, este reinicio ha causado muchísima controversia. Hoy, tenemos el estreno de Archivo Desbloqueado. Santiago. Llegó el momento, señores, de ver esta segunda parte, donde Paola García, la viuda de Alex León Paredes, por primera vez, abre su corazón en Televisión Nacional, y cuenta cómo vivió esos últimos días con el gran amor de su vida, y además, de qué se arrepiente. Algo que todavía la perturba hasta el sol de hoy. Veamos. Paola, quiero preguntarte cómo se siente una mujer cuando su esposo, en este caso, fallece, y aparece de repente otra mujer diciendo que también fue parte de su vida. ¿Qué sentiste en ese momento? Es algo inexplicable porque yo jamás me imaginé algo así. Y no quiero profundizar en eso porque no quiero que piensen que yo quiero dañar la imagen de otra persona. Yo accedí a dar la nota, pero fue porque quiero que respeten la memoria de Alex, que se lo recuerde como un hombre luchador, que se levantaba a tres de la mañana cuando estaba en un reality y fue tricampeón de ese programa, a entrenar, salía del programa y volví a entrenar. Ese fue mi objetivo, que ya no se vuelvan a mencionar ese tipo de cosas, que eso lo recuerde a él como un hombre fuerte, luchador. Tú hacías mención que en este junio cumplían cuántos años de casados y cuáles eran los planes que tenían. Diez años. Eh... La Iglesia de Jesucristo Gracias. 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 Mira, te puedo decir que Alex nunca, nunca faltó una fiesta, algo, una fiesta o un evento fuera de la casa. Él jamás, los 10 años de matrimonio, nunca él se quedó fuera de la casa. Él llegaba temprano para su cumpleaños, que fue Navidad y fin de año, pasó conmigo. ¿El día del sepelio notaste la presencia de alguien extraño? Porque se supone que había un filtro súper extremo de seguridad. ¿Viste a alguien quizás desconocido o desconocida? No, solo vi familia. ¿Cómo cambió tu vida después de la muerte de Alex? Mira, después de esto, siento un vacío. Solo le pido a Dios todos los días oro por paz. De lo que se ha dicho a raíz de la muerte de Alex, ¿qué es lo que más te duele y que no es verdad? Yo no quiero dañar la imagen de nadie. Yo quiero solamente que se respete, que a él se lo recuerde como un hombre bueno, un hombre que luchó día a día por obtener cosas para las personas que él amaba. Un hombre, como te dije, que se levantaba a tres de la mañana a entrenar. Salía del programa y volvía a entrenar. Un hombre disciplinado, amoroso, dedicado a su casa, a su familia, a las personas que él amaba, a sus seres queridos. ¿Cómo definirías al gran amor de tu vida que hoy por hoy ya no existe físicamente? Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, que jamás lo voy a olvidar. No es para menos que se quiebre. Escuchaba detenidamente cada una de sus palabras. Ella decía que tomaba fuerza de su familia. Y esa fuerza que es suprema, ¿no? Y es de donde tiene más que agarrarse, que es precisamente la fe en Dios. El amor está ahí, es evidente, Santiago, en cada una de sus palabras, incluso cuando se quiebra. Yo creo que eso es lo importante de resaltar ahora, ¿no? Que se tuvieron... Recuerdo cuando analizábamos la fotografía en su cumpleaños y hablábamos precisamente de esa reconciliación de la que ella se menciona. Mira, lo que no me queda duda, sin duda, es que ambos fueron el amor de su vida de manera correspondiente. Y te lo digo porque en 10 años siempre en la farándula obviamente se especuló que tenían idas y venidas y que siempre tenían peleas constantes. Sin embargo, a pesar de cualquier otra pareja que pudo haber tenido Alex o amiga o amiguita cuando estaban separados, al final siempre regresaba a los brazos de Paola, a su nido, a su familia. Siempre fue una persona bastante preocupada, como dice Paola, y durante estos últimos meses también se entregó aún más por completo en el hecho de no darse por vencido en reconquistarla. Ella hace mención de las fechas, de los tiempos, y es con lo que ella prefiere quedarse, prefiere guardarse, a pesar que sería cualquier otra cosa. Por eso lo dice al final, mi comentario o todo lo que yo pueda decir, nada es en contra de alguna u otra persona. Yo me quedo con los recuerdos del que fue mi esposo. Y el amor de su vida eternamente, antes de continuar con su comentario, quiero agradecerle a Paola García, porque definitivamente no tuvo que haber sido fácil. De ser valiente. Por primera vez sentarse después de la trágica partida del amor de su vida. Así que te abrazamos, Paola, y te agradecemos el nombre de todo este espacio. Justo cuando veía la entrevista, hablaban de fechas, y efectivamente yo entrevisto a Paola García el 14 de septiembre del 2022 a las 6 de la tarde. Esa entrevista la recuerdo muy bien, ella estaba decidida a divorciarse de Alex León Paredes, y siempre que yo le preguntaba a él, él siempre me decía a mí, yo le hice demasiado daño, yo la lastimé mucho. Si ella quiere alejarse, tiene derecho. Él siempre la cuidó, y él siempre estuvo consciente que vivió sus peores momentos, porque de la mano de Paola, Alex tocó fondo. En todos los aspectos que nosotros ya conocemos, y que en algún momento obviamente fueron públicos, pero ella nunca lo soltó. Ella siempre estuvo ahí. El 14 de septiembre me dio la entrevista, 20, 24, por ahí, creo que ya estaba una foto en donde estaban de nuevo juntos en un cumpleaños, y es ahí cuando guardan silencio, porque ya estaban recuperando de nuevo esa relación. Y de hecho, cuando él sufrió el atentado en Durán, en el cual nosotros cubrimos, ella estaba también ahí al lado de él. No salió en cámara, pero siempre estuvo ahí. Paola nunca lo soltó. Y yo insisto, a pesar de que no está físicamente actualmente, Alex, ella aún no lo suelta. No, no lo va a soltar. Será su amor eterno. No es fácil, y bueno, primero hay que ver lo lindo, los buenos sentimientos, el amor tan profundo que puedes tener, que a pesar de que se habla de infidelidad o de un trío, ella quiere que la gente solo lo recuerde como un buen ser humano, como un hombre cariñoso. Y bueno, hay a veces, pues, deslices en la vida, pero también hay que resaltar que ella dice que nunca faltó a eventos importantes para una familia. Una Navidad, un cumpleaños, un día del niño. O sea, dentro de que puedas haber cometido un desliz, le dio el lugar de primera dama, como decir, de catedral y no de iglesia. Por lo menos no faltando en los momentos importantes y llegando temprano a casa. Que para mí, bueno, eso tiene también algo de valor. Me dijo, y me recalcó, me dijo, no existió ninguna noche en que Alex no haya dormido aquí en la casa, por si acaso. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Y yo me explico, no lo entiendo, ¿no? Si ya falleció y la viuda está sufriendo de esta manera, ¿por qué si hay una tercera persona, tiene que hablar sobre el tema una vez que él murió? Es un poquito como duro, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que se puede ver ahí es que definitivamente hay amor del bueno, algo que lo único que hay que rescatar es eso, amor del bueno. No lo demás, ya está de más, ya no está entre nosotros. Simplemente ver a una mujer que sigue enamorada, que lo sigue respetando y que siempre va a hablar bien de ella. Y que vaya a la aceptación. En todo caso, pues viene la resignación. Y Paola, muchísimas gracias por esa exclusión. Solamente puedo ver a una mujer que sabe amar, porque el amar va más allá de la muerte. Paola, muchísimas gracias por darnos esa entrevista. Gracias por tu fortaleza, porque sé que no es fácil haber contestado las preguntas, sobre todo con los sucesos que se han dado esta semana, de información respecto a tu difunto esposo. Sin embargo, se nota que tú eres una mujer que va a tener siempre de su mano, Alex. Y que esa mano te acompañe de por vida para que tomes decisiones correctas, que sigas yendo por el camino del bien. Y sobre todo, esta experiencia, si bien ahora es dura, la estás llorando, la estás sufriendo, solo hará de ti una gran mujer, una mujer mucho más fuerte. Estás joven, puedes rehacer tu vida, mejorar los defectos que tú sientas que hayas tenido durante tu relación con él. En el cielo vas a tener un ángel por siempre. Y él te va, no solo a enviar a la persona correcta que quizás te acompañe en un futuro, sino a tomar las decisiones sabias de una señora, el lugar que tú siempre ocupaste. A pesar del dolor, lo difícil que debe estar pasando a ella, ella siempre demuestra amor y no rencor alguno ante cualquier cosa que puedan decir en torno a Alex de López o alguna situación del pasado, ella se mantiene una mujer fuerte, demuestra ser una gran mujer, una gran pareja que siempre estuvo de lado y de la mano de Alex León Paredes. Muy bien, chicos, y este fue el gran estreno de este nuevo segmento, Archivo Desbloqueado de la mano de Santiago Castro. Estoy segurísima que habrán muchos más archivos por desbloquear y los tendremos aquí en los hackers de la farándula. Prepárate para que se viene. ¿Sí? Ok, nos preparamos todos entonces. Y si hablamos de estreno, se estrena hoy en nuestra capital, La Patrona, hoy a las 3 y 3, la señora de la Patrona, que estrena en Quito la emocionante novela La Patrona. Prepárate para sumergirte en un mundo lleno de intriga, pasiones y secretos oscuros. La expectativa para este gran estreno es que los espectadores serán cautivados por la historia de una mujer valiente que se enfrenta a poderosos enemigos mientras lucha por proteger a los suyos. No te pierdas, Quito, no te pierdas el primer capítulo de La Patrona. Esta tarde, después de los hackers de la farándula, promete ser una experiencia imperdible, llena de emociones intensas como nos gusta. Sintoniza a las 3 y 30 para ser testigo de este apasionante comienzo. Recuerda, hoy gran estreno para Quito, 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 te quiero bonito, La Patrona. Oye, pareció la historia de la jaume, La Patrona. Sí. Tal cual. Ok, la cito. Bueno, más adelante también ya tuve la reunión que solicité con los directivos del programa y del canal y por supuesto ya existe una respuesta y voy a hacerla pública luego del corte. Habemos respuesta, habemos respuesta. Ok, esto y mucha más información tras la pausa comercial aquí en los hackers de la farándula. ¿Cómo superar a los hackers de la farándula, por favor? Y peor ahora con este gran reinicio, pero eso sí, los mejores productos siempre, siempre en este espacio. Un aplauso para nuestros oficiantes, gracias por confiar en este maravilloso equipo. Y yo quiero decirles, y porque el único conservante que nos interesa es conservar la naturaleza, tomamos néctar de fruta True, en sabores naranja y durazno, con la pulpa natural, sin conservantes ni colorantes, apuesta por lo natural. Pruébalos, True, la generación de alimentos sostenibles. ¡Súbale! Seguimos con más información, mi Leonardo Quezada. Así es, país, arriba, país, porque tengo Chismetime. Póngame mi Chismetime, porque obviamente, luego de que estos oídos escucharon de una supuesta propiedad entre Víctor Araujo y Erika Vélez, pues me di a la búsqueda, me fui a investigar, me fui al registro de la propiedad, estuve todo el fin de semana buscando papel tras papel. ¿Y qué creen? ¡No existe nada! Ni en Guayaquil, ni en Vía a la Costa, ni en San Borondón, ni en el Guasmo, ni en Machala, ni en Pasaje, en ningún lado, no existen pruebas, no existe ninguna propiedad comprada entre Víctor y Erika. Así que eso, por lo menos, está totalmente desmentido. Así es. Y ese fue mi Chismetime del día. Chismetime. Ok, y ahora que suena la campanita. Que suena, tiki, 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 porque nos vamos con una verdadera pareja, una historia de amor, señores, que luego de cuatro años contrajeron un matrimonio. Y es con el Auladio, el Cristina Zamba Alvarado y el futbolista Joao Roja. Veamos la nota. Tiki, 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 tiki. Claro. Cuatro años, bastante. Una verdadera historia de amor es la de Zamba Alvarado y el futbolista Joao Rojas, quienes tienen más de cuatro años de relación. Un 3 de noviembre del 2022, el futbolista Joao Rojas le pidió matrimonio en pleno parque de diversiones de Disney, donde fue el escenario para este momento especial. Pasaron siete meses de aquella pedida de mano y se dio el momento más esperado por la periodista deportiva Cristi Alvarado La Zamba y el futbolista Joao Rojas, quienes este domingo contrajeron matrimonio. Joao Yosimar Rojas López y por otra parte la señorita Cristi María Alvarado Cabello. Acepta usted de manera libre y voluntaria a Joao Yosimar Rojas López como su legítimo esposo. Consecuentemente, y habiendo contestado los contrayentes que sí, en nombre de la República del Ecuador y por autoridad de la ley, los declaro legalmente casados. No me importa si la vida es corta, yo te tengo aquí. Pero no me importa si la vida es corta, yo te tengo aquí. Pero no me importa si la vida es corta, yo te tengo aquí. ¡La novio! ¡Te amamos, Cristi! Te mandan saludos a todas mis amigas en Instagram. Pero más me quiero, yo. ¡Maruchito! ¡Maruchito! ¡Vale, vale, vale! ¡Si te tengo aquí! ¿Qué pasa si vivimos otra vez? ¿Qué después de tanto te encontré? Si hay que una ciega un río. ¡Ay, por favor, que viva el amor! ¿Saben que yo, obviamente, mediante las redes sociales, estuve informada de lo que sucedía? Dicen que no hay novia fea Y es que cómo serlo Si con uno está enamorado Los ojos le brillan Cristi estaba maravillosa No lo digo Que hay novia fea Es un soroso No, no, no No quiero decir nada Tal cual usted me escucha Es que siempre se dice Que las mujeres Todas vestidas de novia Nos vemos hermosas Y es que Cristi además Es una mujer bella Y se veía radiante En la noche de su boda Bueno, sin duda Creo que es un gran ejemplo De una relación Que se fortaleció Con el pasar de los años Cuatro años de novios A veces bueno Dicen que el tiempo Es como que medio relativo Para unos puede ser bastante Para otros poco Pero creo que Al menos en estos cuatro años Poco o nada Escuchamos alguna polémica Como pareja Eso habló muy bien de ellos Así que felicidades En esta nueva etapa De su vida Y que sea eterna ¿Quién dice que una periodista No puede estar con un futbolista Estando en el mismo mundo deportivo? Son felices Por más que el mundo Se ponga de cabeza Están contentos Una relación estable Y ahora contrajeron matrimonio Joe Roja feliz Junto a Cristi Las amigas compartiendo El vestido espectacular Así que felicidades Por esta gran bendición De casar Y no todos fueron invitados Por si acaso Una lista también selectiva Este también es el claro ejemplo De que se puede tener Una relación privada No escondida Que es muy diferente Privada de los medios Cuidar los detalles Pero no escondida Yo siempre lo he visto Yo a ella y a Cristi Juntos en diferentes lugares Pero siempre se cuidaron Y se reservaron Porque no necesariamente Mantener una relación privada La hace escondida Y mantenerla privada La cuidó De tal hecho Que hoy vemos los resultados Un bello matrimonio Después de tantos años Ahora ya me doy cuenta Donde estaba yo equivocada Por hacer todo el público Por hacer todas las cosas No soy la que anda escondida Ella es la que anda privada Yo soy la que anda pública Todos lo expongo Saben que algún día Voy a aprender Y ya no voy a exponer Mi vida más Mentira Eso no va a suceder Sabes que yo trabajé En la radio con ella Y ella ansiaba mucho El llegar a casarse Más bien era él Como el que Se estaba tomando su tiempo Pero el que la sigue La consigue Así que felicitaciones Y cuando le toque Hacer el relato De un partido De un partido Donde juegue y lo haga mal ¿Qué va a hacer ella? Profesional ¿Qué va a hacer? O si no gritará ¡Vol de mi marido! Bueno, todo está Con felicidades Definitivamente Se los vemos bien Obviamente Han cuidado mucho esta relación Me llamó mucho la atención De que en ninguna De las redes sociales De los dos Me ha posteado nada Por ahí no Hoy día había una historia Estamos ocupados Oye, lo que menos te interesa En ese momento Yo que me he casado dos veces Bueno, tres Este Es postear ¿Sabes que también Están esperando El material profesional Y el cielo Entre el cielo La tierra Y el twitter No hay nada oculto En todo caso Simplemente si estaba para ti Era porque era para ti Era el momento preciso Del matrimonio Lo que es para ti Aunque te quites Lo que es para ti Aunque te pongas Amor del bueno Debes estar esperando Pero ya pues María Póntelo bien Oye Yo veo las bodas Todavía me da feeling Yo creo en la institución De mi matrimonio Y yo me quiero volver a casar Con un hijo Un cadista Pero qué Una pregunta que está en el aire Es que va a pasar con Cristo Como periodista deportiva Porque ya al ser pareja Tal cual como esposos Tiene que estar en el equipo Que le toque jugar a él Entonces No la veo como que Cambiando de trabajo Constantemente El de él se lo permite Por ser futbolista El de ella como periodista Está medio jodido Pero 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 Hay muchas Hay muchas Periodistas de deportes Que tienen novios Futbolistas Y nadie lo sabe Novios Acá ya son esposos Ya es una cosa diferente Yo creo que Cris Siempre se ha demostrado Bastante profesional Hay muchas que son amiguitas Usted no ha andado por esos lares Por peloteras No No, yo no A mí no mostrar a futbolistas A Marían sí A ver, discúlpame Alejandro Kenny es guapísimo Aunque es un perfecto tonto Pero es guapísimo Es guapísimo Es guapísimo Y como amigo simpatísimo En todo caso Recordemos La pregunta que le hice A Marían Sabaté ¿Cuál? Ella dijo Que desde que terminó Con Ulises A día de hoy Ha estado sola Que no ha tenido Nada No, dijo que el Tinder Había salido con dos Un momento Que me están preguntando a mí He visto A un par de ex Hemos salido A tomar algo Nada nuevo El Frengavile Con mi primo Se ha visto una vez Si sabes que Él por esos comentarios Luego no me llama Tiene carita Como de burro Guárdeme la pregunta Guárdeme la pregunta Porque yo mañana La desmiento A Marían Sabaté Me escriben Y me llaman Pero nada más Un segundo Porque ahora Ponga atención Lo que le voy a decir En los próximos capítulos Finales De la novela Compañía 593 Se revelará Un giro Impactante En la trama Inés Uno de los personajes Principales Confesará Su secreto A la persona Equivocada Y por error Esta revelación Tendrá consecuencias Inmediatas Y dramáticas Que afectarán Que afectarán A todos los involucrados Recuerda Sintonizar Los capítulos Finales De compañía 593 A las 9 de la noche Para no perderte Ni un momento De esta emocionante Historia Llena de secretos Intrigas Y amor Recuerda Compañía 593 En sus capítulos Finales Bueno Efectivamente Hace como 4 o 5 días He venido solicitando Esta reunión Luego de La inesperada Entrada De Carolina De Carolina Jaume A este espacio Existían ciertas cosas Que obviamente Me hacían ruido Y siempre Me gusta Conversarlo Y dirigirme Muy respetuoso Con mis jefes Y con las personas Que me han dado La oportunidad De hacer una carrera En este prestigioso Medio de comunicación Definitivamente Hoy por hoy Prima el profesionalismo En algún momento Si estuve Con algunas incógnitas En la cabeza Pero luego De la charla interna Que tuve No solamente Con mis jefes Sino también Con mi compañera Carolina Jaume He decidido Continuar En este maravilloso Proyecto de los hackers De la frándula Y sobre todo Deme la mano Por favor Profesional Porque es importante Sobre todo Rescatar eso Ustedes saben Que no ha sido Nada fácil Llegar al medio Al menos para mí En algún momento Si existieron Muchas cosas Que de algún momento Nos pudieron Distanciar Pero hoy por hoy Prima mi profesionalismo Y el amor Y la pasión Sobre todo Que siento Al momento de hacer esto No de estar aquí Y de vibrar Así que Seguimos en los hackers Dando guerra Y revelando exclusivas Así Te cuento Y Lachito Definitivamente Es una pieza Muy importante En este espacio Y habría sido lamentable Que tomaras una decisión De irte Llegamos Seguimos Seguimos con más información No vamos a despedir Nos vamos a despedir Pero es que el director Me dice seguimos Nos vamos Seguimos juntos Les voy a decir algo Les voy a decir algo Todos al unísono Gracias Un, dos y Gracias Por su sintonía Y gracias por dejarte Jaquear las tardes Hasta mañana Y ahora que la cosa Se va a poner buena Aquí Y ahora que la cosa